Para mí eres un ángel Que me viene a acompañar Que bajó del cielo y su amor Me quiso regalar Para mí eres un día Lleno de sol Que le puso letra a mi vida Con su corazón Esta canción Pudo ser mejor Pero no tengo palabras Para poder decir Te quiero Te quiero es mejor decir Te quiero Que nada No habrá otro amor Porque tu amor es el que solo quiero No habrá otro amor Porque ya no te irás No habrá otro amor Este es el verdadero No habrá otro amor En ningún lugar Para mí eres el sueño Que no esperaba soñar Que toda mi vida cambió Sin preguntar Sin preguntar Para mí eres la alegría Y la razón Que llenó de amor Mis días Y mi corazón Y mi corazón Esta canción Pudo ser mejor Pudo ser mejor Que ya no te irás Que ya no te irás No habrá otro amor Este es el verdadero No habrá otro amor En ningún lugar No habrá otro amor No habrá otro amor No habrá otro amor No habrá otro amor No habrá otro amor